Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de F1 Race Stars, hoy vamos a correr, el siguiente copo nos toca, derrotero delirante es uno, vamos a intentar ir a por el oro. Luzes frenesí, eso no me gusta nada como suena, me consideras trozado para apuntar si te puedes sufrir adentro y te cargas que afuera del barrio. ¡Suscríbete al canal! Bueno, de momento llevamos tranquilamente. Que vayan cayendo, tienen que ser cargo de tirarle por rayitas. ¡Suscríbete al canal! No... Hay un pequeño palla No nos parece que sea como un trecho, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno Ah, lo he hecho mal Lo he hecho mal Ah, lo voy a caer dentro Ah, lo voy a caer dentro Ah, lo voy a caer Es espectacular esto Por lo que, lo voy a caer dentro Ciencias En laists No me he peux Tienes Si Ciencias En laists ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡No como bueno! Guau, te siento mas ya, estoy perdido, guau, bueno, segundo por lo menos, uff, me ha vuelto 300, está ahí, ahí joder. Proyecto Orion, los turbos serán eternos, los gestionas bien, como, como, acte con el record de los setores más cargos. No lo entiendo. No lo entiendo. So many. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Duco estimulante flee! Bueno, no he hecho más. Si le saco... 6 puntos ahí, ¡guau! Hay dos curvas ahí a tope. ¡Guau, esto es brutal! ¡Guau! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! Primero. Prueba 3 de 3. En cierto sentido, despide todas las indicaciones en pantalla. LOL. Comienzan a la meta en primer lugar. ¡Gracias! 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 No te opone ni... ni la posición que va ni nada. O sea, brutal. ¡Gracias! 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 No hay nada de quitarme. No hay nada de quitarme. Vale, voy primero. No sé, estoy jodiendo ahí. De dónde se queda entre ocho gorda. Ah, claro, pero es claro, no te ponen ni el ítem que tienes, pues claro, no sabes. El ítem está trocado. Este es aleatorio totalmente ahí y nada. ya voy a olvidar todo lo que me voy a salir dos bueno, 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 bueno voy a ver si están ganas voy a ver si están ganas ahí voy a estar Es la última vuelta Joder, estoy maldito ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 es un fuerte o no. ¡Ah, bueno! No, no me voy a salir. No hay fuera de ahí, está muy bonito esto. No hay, 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 no hay. Está ahí te operando al día, no, está en mi amor. Vale, 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 vale. ¡Víctoria! ¡Víctoria! El bloqueo de Robbster del Delirante el 2. Bueno, ahí estamos campeón. Ruipower segunda me parece. Estela, adrikenes, tercero. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Pero antes de eso vamos a ver la celebración. Supergiro, supergiro. Ahí estamos. Un saludo a todos.